Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy tenemos una gran partida del Battle Royale de Call of Duty Mobile, así que espero que os gusten y lo único que me quedaría por deciros es darle un buen puñetazo al botón de suscribirse que a mí me ayudaríais un montón, darle a like, comentad, compartid y os dejo con el vídeo. ¿Por qué me pegan todos? A ver, vamos a... ¿La granja? ¿Por qué no? A raíz de esta primera casa Que no me acostumbro a caer todavía Aquí tenía que haber venido alguien por narices Ahí ya tenemos chaleco protector Esto no Branco tirador Venga, vamos a probar esta vez con la... Con la Rus Si no, se me queda clavo ahora Ahora lo tenemos aquí detrás Al D Problema de este arma que se va muy para arriba Sale con nivel 1 nada Esta vez no voy a pillar la AK7 47, perdón Aquí creo que no hemos entrado, ¿verdad? Vale, teníamos la culata La mira Uy, se nos abierta aquí Vale Por cierto, estamos dentro del círculo, ¿verdad? Casi Vamos a ir aquí abajo Vale, en una de estas probaremos las escopetas Lo que pasa que... Escuchaba bien El terminal está casi listo El terminal está casi listo Muy mala Es muy mala este arma Muy mala Bien, ya tenemos ahí el franco tirador Por si las moscas Vale Vale, tiro ahí Uy Uy, casi dejo de Vale Aquí no podemos pillar nada Vamos a ir para los edificios de aquí ¿Qué si no? Esto que hay ahí en medio ¿Qué es? Un puñado de la vertical Munición Vamos a ver qué es eso ¿Cómo seguimos dentro del círculo? Aquí no hay nada, ¿verdad? En área del jefe Cojones ¿Pero qué es esto? ¿He perdido algo o qué? Cago en la leche Vamos a ir al drop Un poco lejos Un poco lejos, la verdad Vamos a ir al drop Vamos a ver si tenemos suerte Y pillamos algo en condiciones Al fin y al cabo también teníamos que venir hacia aquí Así que no perdemos nada Me preocupa que hay alguien apuntando Aquí una de guerra Esto puede hacer mucha pupa Vale, escucho tiros por aquí Más o menos Queda mucha gente Todavía Tenemos ahí otro drop Caigo más o menos Por aquí, ¿no? No, más para allá Esta vez no nos estamos encontrando mucha gente Vale Por tocar a bajar Vale, tampoco hay mucha cosa que pillar por aquí Más gracia de los tiros Porque si, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos encontrar Por aquí Bien, vamos a ver De momento no se ven nada Y estamos dentro del círculo Así que vamos bien No sé si nos ha metido la gente A ver, se oyen por aquí A ver, se oyen por aquí Ha caído, ¿no? Sí Es que me ponía ganas de hacerlo A ver, se oyen por aquí Y ahí hay otro Y ahí hay otro Me preocupa Solo a las largas distancias Con este arma Creo que se escuchaba por aquí ¿Dónde se presupone que se han metido? A ver, si hay drop Supongo que hay gente Tiene una muy buena posición pero... No lo veo No lo veo Y van cayendo pero yo no lo veo Ni los escucho Colapsa, colapsa, colapsa Colapsa, colapsa Vale, solo tiene que estar por aquí Pues listo Otra victoria más